Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pondré un modelo del examen hoy o mañana para que lo veáis. ¿Vale? Para que veáis cómo va a ser. Pero vamos, que no tiene ningún secreto. Lo llevamos haciendo dos semanas. Vamos a ver. Criatura del señor. Otra vez microbis. Ya se me acaba la imaginación. No sé qué hace con bucle. No se me ocurre nada. Lo que sí voy a hacer es un bucle. Un bucle guay. Guay, guay, guay. El for no, lo voy a hacer guay. Esto es un poco difícil. Hemos hecho lo de rellenar las... No, no. Rellenar las luces de la microbis. Pues venga. Aquí pone nested loops. ¿Qué significa nested? Nasty. Nasty es guarro. Sucio. Nasty. Nasty. ¿Cómo es? ¿Dónde están los pájaros jóvenes? ¿Cómo es? Anidado. ¿Vale? Bueno, yo lo voy a hacer a ver qué cara me ponéis. ¿Vale? Yo voy a saber si os estáis enterando por la cara que ponéis. Lo que quiero hacer es rellenar la pantalla de la microbis uno por uno. ¿Vale? Se va a ir encendiendo. Pim, pim, pim. Así. ¿Vale? Fijarse lo que voy a hacer. Fijarse lo que voy a hacer. ¿Me miráis? Anda, pero si viene eso ya, el programa. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Yo quería explicarle y viene eso ya. Mira, viene. Dice. For X, for Y in range 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 lucecitas. For X in range 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 lucecitas. Display punto set pixel. Set pixel E. Enciende el pixel. X, Y, 9. 9 E. El brillo. ¿Vale? Y luego 2.050 para que espere un poquito. Le voy a dar. A ver lo que hace. Uy, que rápido. Espérate, espérate. Le voy a poner el i500. Pues si no. ¿Ve? Bueno, pues le voy a dar. Le voy a hacer un twist. Le voy a poner que el brillo dependa del punto. Es decir, que el brillo que es 9. En vez de 9 va a ser. X más Y. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, el punto 0.0 no se va a iluminar. Porque el brillo es 0. Vamos a ver cómo sale. Esto va a estar chulo. Espérate. ¿Lo veis o no? Está más brillante. Este es el 0.0. El punto de arriba a la izquierda. Este es el 0.0. Y este es el 4.4. Entonces, conforme va creciendo el número. Se va haciendo más brillante. De modo que este no es brillante. Este es 0.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de brillo y 8. No. Y 10 de brillo. Vamos, el máximo. ¿Cómo os quedáis? Otro. Voy a poner en vez de X más Y, X por Y. Que me gusta a mí experimentar. Con esto, ¿eh? Cuidado. No. Cuidado, ¿eh? Voy a poner X por Y. A ver lo que pasa. ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Wow! ¡Li! ¡Li! ¡Madaverro! Claro, porque se ha pasado del 10. Cuando llega a 4 por 4. Por ejemplo, el 16. Ya no vale. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. X más Y está basul. A ver, ¿cómo puedo hacer que X más Y no se pase de 9? Ya se me ha ocurrido. X más Y... O sea, lo que tengo que hacer es que varga que 16 sea 9. Por. Por 9. No. Por 9. No. Claro, lo tendría que dividir. Por 9 partido de 16. Yo lo voy a poner. A ver, a ver lo que sale. Ah, es que me sale ya el número decimal y no me deja. Bueno, ya está. Yo creo que con dejar X más Y... Yo voy a dejar... Este está azul, tío. Yo voy a dejar así. Este me copia ahí. Espera, un momento. No. Me queda ahí.